Que onda muchachos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a Como dijo la de Badabun La de que asco su programa amiga Vamos a Encontrar infieles Es una especie de juego de detectives Vamos a ver que tal Yo ya jugue la primera pantalla Se le puedo decir Que hago? Tete por favor ahorita no? Muy bien Vamos a encontrar Cosas que puedan dar Que puedan hacer Descubrir al hombre infiel Muy bien vamos a ver Por ejemplo aqui estan los platos Primero le vamos a dar zoom verdad amiga Oye amiga son pareja Los platos Hay mas platos de lo normal Perdón hace mucho calor aqui Por eso casi no No hago nada Faltan cuchillos señores Ay por favor Se pueden callar Por la gran puta estoy grabando Mierda Y aqui hay unas tarjetitas Muy bien Encontramos a un hombre infiel Muy bien Las hojas Me voy a correr por aca Chavales La corbata Pijin 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 Vamos a ver Es que aqui esta todo igual Es hora de hacer zoom Si vemos el calendario Está raro Oh en serio No entiendo cual No entiendo cual fue la diferencia Ahí Muy bien Ajá Le compra rosas Perro Los libritos Ajá Y el fuego Uff Si encontré algo diferente en el cactus Ajá Ahí esta Encontramos al primer infiel A la rubia Le estan siendo infiel Muy bien Verga Muy bien Ay se me fue Yo estaba traduciendo aqui Pero Muy bien Todo parece ser igual Por aca Encontre la primera La florecita De plano en el monte Aquí el sushi Muy bien Y la bebida Hubo bebidas Alcoholizantes Ajá Pinche infiel Ahí esta la selfie Le huevieron con el teléfono Se lo regalo al amante La fruta De plano jugaron así A la albertana Con la fruta Vamos a ver aqui De plano Se le va a cerrar El pico de la boca Maño Son Muy bien Solo debe haber Zoom Porque ya no ve ello Ajá La ventana Esta abierta De plano Por ahi Se salio Esta difícil Esta difícil Muy bien Muy bien Uy Ya me quedan Solo 26 segundos Ya me la regalaron La puntita La puntita Fallo la puntita Muy bien Vamos a encontrar La micro Selfies El pescado No había salido Una cosita De aqui Vamos a empezar A dar zoom El perro Está al revés Si no me había dado cuenta Algo por aqui Esta mal Muy bien Esta difícil La piedra Que tiene que ver La piedra En eso Wey Ajá Las mochilas Tienes Es diferente Hay un Conejo Vamos a ver Aquí Tiene que haber Algo diferente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El agua Se esta poniendo Más difícil Este asunto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que gran diferencia Ya Quítalo Muy bien Muy bien Que paso aqui Vamos a ver Vamos a ver Mike Griffin Like taking Selfies Vamos a ver Esto es lo primero Esto era aqui Ajá La camisa El conejo La mochila Ahí esta Un tiempo Solo falta algo Que incrementa Que incrimina A este hombre Aquí esta La tanga Ajá Why is it Looks too familiar Ajá Se te hace familiar Perro Ajá Aquí abrieron Una puerta Y aqui hay algo Que no se que es Ajá Hay que hacer Más observadores Vamos a darle zoom Ajá Le quitó La etiqueta Al agua Y aqui hay Una llanta Ademas Cerro la computadora Porque ahí estaba Su porno Hay un ratón Se llevó su agua Porque le iba a dar sed Me muevo Para aca Porque aqui La llanta Esta mala Ajá Y encontramos A otro infiel Bueno amigos Yo se que lo voy a dejar Espero que les haya gustado Este video Espero que le den Muchos likes Y suscriban Y activen la campanita Para que los videos Le lleguen Asi de rápido Y nosotros Los vemos pronto El dia Este video sale El miércoles El jueves Va a haber un nuevo video Así que yo me imagino Que ya deben de saber De que es Así que yo los veo pronto Con un video nuevo